Con el apoyo y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, los escolares de 10.977 instituciones educativas públicas deben elegir este año sus municipios escolares, escenarios en los que niños y adolescentes de todo el país van conociendo y practicando los valores democráticos desde las escuelas. Todos estuvimos organizándonos bien y capacitando a los del miembro de mesa. Es una buena experiencia porque así ya no tenemos que esperar a ser mayores de edad para saber que es democracia. Y como somos menores de edad ya tenemos una ilusión cuando tengamos de niña azul, cómo votar, cuáles son los siguientes pasos y cuál es nuestra responsabilidad. Así, en una alianza estratégica, el Ministerio de Educación y el Organismo Electoral trabajan juntos para contribuir al ejercicio de la democracia mediante la asistencia técnica en la planificación, organización y ejecución de los comicios en las escuelas, así como apoyo en material electoral. Esto que se está haciendo es una inversión en democracia. Es el conocimiento especial de los niños. Es cómo los niños generan ese valor de la democracia. El municipio escolar es una organización reconocida en la Ley General de Educación, con la finalidad de promover en los estudiantes el ejercicio de la ciudadanía y democracia, permitiéndoles ejercer su derecho a elegir y ser elegidos, e integrarse a la comunidad educativa en acciones orientadas al bienestar común. Cerca de 3.000 instituciones educativas han recibido apoyo y asistencia técnica de la OMP en los últimos cinco años para la elección de sus municipios escolares, en Lima y la provincia constitucional del Callao. OMP. Hacemos que tu voto cuente.